Bueno, muy buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es Giaveli Chávez y soy directora de operaciones de BNI Perú y de parte de toda esta organización les quiero dar la más cordial bienvenida a esta saga de conferencias magistrales de BNI Online. Como saben, BNI es la organización de networking más grande del mundo. Actualmente tiene más de 36 años y en el Perú hemos cumplido 6 años recientemente. Y en todo este tiempo hemos ido cambiando la forma en la que hacemos los negocios en el Perú bajo la filosofía de ayudar y dar. Solo quiero comentarles antes de que presenten a los conferencistas del día de hoy unos temas importantes a nivel técnico. Se habrán dado cuenta que tanto sus micrófonos como sus videos están desactivados y eso es porque estamos en una reunión tipo seminario web. Pero no se preocupen que todas las preguntas que tengan nos las pueden hacer llegar en la parte inferior de su pantalla van a encontrar un botón que dice CUIA o Preguntas y Respuestas y ahí la pueden ingresar. Les pedimos que no lo ingresen por el chat porque por ahí se pueden perder. Y así que para presentar a los conferencistas que tenemos el día de hoy le doy el pase a nuestro director corporativo, José Tucho. Adelante, José. Muchas gracias, Giaveli. Y buenas tardes a todos. La verdad, Pablo, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Ceci, lo mismo. La verdad que es un honor tenerlos acá ustedes. Y sobre todo, a cuatro días de algo tan importante que son las elecciones y donde nos estamos jugando el futuro del país. Y que creo que es importante un análisis imparcial de la situación y qué es lo que el Perú necesitaría para empezar el 28 de julio con una nueva reactivación económica y todo. Así que creo que eso va a ser interesante. Quiero empezar presentando a los distinguidos conferencistas de hoy día. Empezando con Pablo. Pablo es director de Lampadia, consultor, presidente del Banco Azteca, presidente del Patronato de Sierra Productiva, presidente de WIÑA-IPAC, expositor en foros académicos y empresariales, articulista y comentarista sobre temas de desarrollo y de actualidad política y económica. Ha sido ex presidente de IPAE, de la Asociación de Productores de Azúcar, de la Asociación de Empresas Supervisoras de Importaciones, es socio director de Macro Consult y presidente de Orión, del Banco Orión. Él es bachiller de Ingeniería Industrial de la UNI, tiene estudios, máster en Science en Finanzas y Contribuciones, de Control, en Manchester, Inglaterra, y dirección de empresas en Kellogg School of Management en Chicago. Así que, Pablo, bienvenido, buenas tardes. Y también una persona a quien quiero mucho, una gran amiga, y la verdad que a mí no me parece decirle a Villegas, que es abogada graduada de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Lima. Tuvo una maestría en leyes en la Escuela de Derecho de la Universidad de Duke y una maestría en políticas públicas internacionales. En la Escuela SAIS de la Universidad Johns Hopkins. Es experta en políticas públicas, planeamiento estratégico y diseño y gerencia de proyectos de desarrollo. Trabajó entre el 2004 y el 2015 en el Banco Mundial en Washington, D.C. Es directora ejecutiva de Próspera Consultores, desde donde diseña, implementa estrategia, desarrollo y gestiona proyectos de inversión. Es también directora del Think Tank, contribuyente por respeto y analista política. Así que, bienvenidos, tanto Pablo y Cecilia. Y la idea, vamos a hacer una especie más que nada un conversatorio. Me gustaría, Pablo, empieces y nos cuentes un poquito cómo ves. Haz un análisis de la coyuntura actual, lo que está pasando. Y luego hará lo mismo Cecilia y después haremos una conversación, si les parece. ¿Ok? De más está decirles que, y eso a todos nuestros asistentes, que BNI no participa en temas políticos, no promociona a ningún candidato, y esto es únicamente justamente un apoyo a que todos los empresarios podamos tener información para tomar nuestras decisiones. Y es el objetivo principal de esta reunión de hoy día. Así que, haciendo esa aclaración, adelante Pablo, buenas tardes. Muchas gracias, José. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar con ustedes. Una pena no verles las caras en este formato. Veo ahí nomás un número de asistentes. Espero que todos estén muy bien y que sigan muy bien. Para hablar de lo que me ha pedido Pepe, antes que nada, también encantado de compartir la pantalla y esta reunión con Cecilia, que es una mujer formidable, inteligente, que va a poner en realce esta reunión. Y yo voy a pasar, digamos, a un segundo plano. Empezando, para hablar de lo que hay que hacer, yo quiero empezar hablando un poco del contexto, de dónde estamos, de dónde venimos, qué ha pasado con el Perú. Hay mucha confusión. Hemos tenido cambios profundos. Entonces, quiero hacer un pequeño análisis. Un primer tema que quiero remarcar es que el PBI per cápita del año 73 al año 91 cayó brutalmente con la revolución militar, el gobierno de Belaúnde 2 y Alan 1 cayó de 6.900 soles reales a 4.700. Cayó 30%. Casi ningún país de la región ha tenido un trauma tan terrible como ese. Casi 30 años destrozados. Llegamos al año 90 como un estado fallido, enánime, los ingresos del estado eran 3.8 de un PBI diminuto, varias veces menor que el actual, 3.8% del PBI. Con la constitución del 93 cambió todo porque empezó el regreso de la inversión privada, que ha sido absolutamente fundamental, que es lo fundamental que hay que preservar. La pobreza cayó de 60 a 20%. Los ingresos del estado subieron de ese 3.8 a 22%. Bajó la desigualdad, bajó la mortalidad infantil, bajó la desnutrición, todos los indicadores sociales y económicos superpositivos. O sea, tuvimos un ciclo muy positivo que duró hasta el 2011. ¿Y qué pasa? Que la izquierda decimonónica que tenemos, que no tenemos nada de izquierda moderna en el Perú, la ausencia de clase dirigente, porque no está en el debate, los gremios, los empresarios, los académicos se han vuelto de izquierda una buena parte, incluso la Universidad del Pacífico. Y el odio que sembró Vargas Llosa en la elección del 2011, nos trajo a Humala, que ha sido un desastre. Y ese desastre ha sido continuado por PPK, por Vizcarra y hoy día por Zagasti. Desde el 2011 tenemos mucho menos inversión. Se ha llenado el estado de funcionarios anti-empresa, anti-economía de mercado. Están por todas partes y cada vez son más. El crecimiento, por supuesto, empezó a bajar. En 2019, antes de la pandemia, ya estábamos en menos de 3% de crecimiento, con un país tan rico y tan lleno de oportunidades como el Perú. Un verdadero papelón. Mientras tanto, el estado malgastó los recursos que se habían generado. Se generaron muchísimos recursos para el estado, producto del crecimiento de la economía con la inversión privada. Pero el estado hizo barbaridades. Por ejemplo, en salud, el presupuesto subió desde el año 2000 hasta el 2019, siete veces en términos reales. Se multiplicó en cuanto a porcentaje del PBI. ¿Pero qué hizo el estado con ese presupuesto? Malgastarlo, introducir la corrupción. Y así ha sido igual en educación, en infraestructuras, en todo. Entonces, no es que el modelo no generó bienestar. Generó bienestar, empleo, mayores ingresos para los peruanos, más inversión en las regiones, menos desigualdad, mucho menos pobreza. Pero el otro lado, el estado no acompañó. Y nosotros, de la sociedad civil, dejamos que eso ocurriera sin comprometernos. Dejamos que ese desastre fuera calando y generando sensaciones en la opinión pública que hoy día las tenemos con claridad después de estos diez años malos y la pandemia en una situación de mucha alarma. en 2020 viene la pandemia. El Perú ha sido, según el Financial Times, pero ya lo habíamos visto antes, el peor país en el manejo de la pandemia en el mundo. Tenemos más muertos, ¿no?, con respecto a lo que moría antes de la pandemia y tenemos más muertos por millón que todos los países del mundo. y no por un poquito, sino por mucho. El resultado es verdaderamente desastroso. Y ha sido hecho a pulso, ¿no?, ha sido hecho a pulso porque no hicieron caso a usar pruebas moleculares, ¿no?, no hicieron casos a rastrear el virus, no hicieron casos a no crear estas cuarentenas absurdas, equivocadas para un país como el Perú con la informalidad, con la pobreza y con los ingresos diarios que persigue la gente todos los días. ¿no?, y simplemente persistieron en el error con gente de izquierda que ha capturado por lo menos tres ministerios brutalmente, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y el, 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 hay otro ministerio ahí que se me ha ido, ¿cuál es? Ah, perdón, el Ministerio de Cultura. En fin, como dije, Vizcarra y Zagasti han sido un desastre, nos han dejado sin vacunas, y sin vacunas no hay posibilidad de recuperación económica. Una cosa que es como último dato antes de entrar después en la segunda ronda a qué hacer es que esta burocracia que se ha ido creando ha crecido de una manera brutal. La burocracia pura, excluyendo a maestros, médicos, enfermeras, policías, militares, jueces y fiscales, o sea, burocracia administrativa pura ha crecido del 2000 para acá diez veces, diez veces, mientras que la recaudación creció solo cuatro veces. Entonces, nos seguimos llenando de gente mucha orientada a la política que no creen en la economía de mercado y que son una trabe y que, por supuesto, han producido millones de normas que han asfixiado nuestra constitución, han asfixiado nuestras normas más importantes que ya casi no pueden respirar. Hoy día, cualquier proyecto de exploración en el Perú toma dos años para poder sacarse. En Canadá toma una semana. Es una locura lo que han hecho y, por lo tanto, lo que hay que hacer es muy importante, es un cambio muy importante, pero no el cambio estúpido que propone la izquierda, un cambio para ser parte del mundo como tenemos que ser hace mucho rato. Vuelvo nuevo. Gracias. José, creo que adentro yo de frente, ¿no? Sí, sí, sí. Gracias, Pablo, por esta primera y creo que es interesante el análisis que haces de cómo del 73 al 90 caen todos los índices económicos y sin embargo del 90 digamos al 2011 cómo sube y se reduce la pobreza creo que es importante y me gustaría, Ceci, que tú también sigas a ver tu análisis. gracias. Sí, claro. Bueno, primero que nada, hola a todos, es para mí un placer estar acá y compartir panel con Pablo y José, muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que si quisiéramos tratar de entender qué es lo que necesita el Perú hoy día con urgencia, creo que la respuesta es convertirse en un estado funcional. El Perú no tiene un estado funcional y está muy cerca de convertirse en realidad en un estado fallido. En el Perú uno de los principales problemas que tenemos es que hemos legitimado la violencia como mecanismo de negociación, ¿no? La ley de Pepe el Vío. Entonces, cada vez que un grupo determinado quiere lograr algo, lo que hace es tomar carreteras, quemar llantas, destruir propiedad privada, inmediatamente tiene cobertura de la prensa, se hace un pliego de reclamos y se exige que se presenten siete, ocho ministros, ¿no? Los ministros y los gobiernos lo que han hecho ha sido claudicar el principio de autoridad y lo hemos visto en los últimos veinte años, cada vez que esto ocurre llegan los ministros dejando de lado el estado de derecho, dejando de lado los derechos de los ciudadanos que queremos vivir en paz, que queremos hacer empresa, ¿no? Este año nada más hemos tenido entre diciembre y enero el paro agrario, ¿cuántos millones de dólares se han perdido durante el paro agrario? Ahora, en marzo tuvimos el paro de transportistas, ¿cuánto se perdió ahí? ¿Cuántas vidas se han perdido porque no se llegaron, porque las cisternas que traían el oxígeno no llegaron a pasar por el paro o las ambulancias que no llegaban a lograr superar estos bloqueos, ¿no? ¿Cuántas vidas se pudieron haber salvado si es que Vizcarra y sus ministros de salud hubiesen invertido los recursos del estado peruano creando unidades de cuidados intensivos, construyendo plantas de oxígeno? Lo cierto es que tenemos un estado que es absolutamente incapaz. El Perú necesita realmente estabilidad social y política para poder lograr salir adelante. Como sostenía Pablo, nosotros estamos enfrentando una... Pablo nos mostraba los números del 70 en adelante y luego lo que sucede con el cambio de modelo económico. Hoy en día, si bien tenemos muchísimas cosas por hacer, nunca ha habido menos peruanos pobres que hoy, nunca han habido más necesidades satisfechas que hoy, mayor acceso a educación, a salud. Es cierto, tenemos que mejorar la calidad de la salud y de la educación, pero el cambio de modelo económico no es la vía para hacerlo y ahí coincido en todo lo que ha señalado Pablo. La izquierda tiende a querer igualar hacia abajo, ¿no? Entonces, como no todos tienen acceso a una buena educación, dejemos los colegios de alto rendimiento, que es lo que quiso hacer el ministro de Educación actual, ¿no? Porque ese presupuesto se puede utilizar para el resto de colegios. Entonces, igualemos hacia abajo. Como Verónica Mendoza sostiene que las clínicas privadas son muy caras, entonces, expropiemos las clínicas privadas y pasémoslas a que el MINSA las administre. Otra vez, igualando hacia abajo, ¿no? Cuando en realidad lo que la evidencia nos muestra es que lo que nosotros necesitamos es ser atractivos a la inversión. Lo único que genera crecimiento económico es hacer empresa y necesitamos competir con nuestros vecinos de la Alianza del Pacífico, Chile, Colombia, México para lograr que la inversión extranjera llegue al Perú. ¿Cómo logramos que los empresarios peruanos sigan invirtiendo en el país, reinviertan sus utilidades? ¿Cómo logramos que vengan más empresarios extranjeros a invertir si lo que tenemos es una constante de violencia, de bloqueos de carreteras y cada cinco años la amenaza del populismo? Los peruanos hemos dejado de lado, no hemos querido entender que en realidad el único generador de riqueza en un país es el empresario porque ojo que el presupuesto público viene de los impuestos que pagamos los privados. Durante la toma de carreteras tanto en diciembre y enero como luego en marzo teníamos todas las plantas mineras del sur paradas, las de harina de pescado de paita, las agroindustriales, porque no podían sacar sus productos de las plantas pero tampoco podían recibir insumos. Entonces, ¿cuántos miles de millones de dólares se perdieron? ¿A quién le importa que se haya perdido ese dinero? ¿Dónde están esos responsables? Nosotros en el Perú todavía se cree equivocadamente que la toma de carreteras es un derecho cuando en realidad es un delito y como seguimos el juego del marxismo creemos que el salir a las calles tomar las carreteras la violencia y que los ministros lleguen es un derecho ciudadano y no, no lo es en realidad vivir con paz social y lograr la defensa de las libertades individuales de los ciudadanos es lo que es un derecho de los ciudadanos y aquí tal como hizo Pablo yo quiero hacer una crítica y una crítica que va a los líderes empresariales a los empresarios a los de las MIPES de las medianas pero también a los ciudadanos hemos permitido que el estado arrase con nuestras libertades al punto que en plena campaña electoral la izquierda venía discutiendo establecer límites a la libertad de expresión ¿no es cierto? como si estuviésemos en el 1984 de George Orwell se estaba buscando institucionalizar el ministerio de la verdad ¿qué cosa se puede decir y qué cosa no se puede decir y nosotros lo hemos permitido y lo hemos permitido que se genere un régimen mediático totalitario que ha dividido a los peruanos entre buenos y malos y hemos caído en este juego marxista por temor al apanado mediático no queremos defender las libertades de todos los demás cuando se metió preso a Ollanta Humala y a Nadine Heredia sin ni siquiera tener una denuncia nadie levantó la voz cuando ocurrió lo mismo con Keiko Fujimori tampoco nadie levantó la voz cuando en realidad no se trata de defender a las personas se trata de defender el estado de derecho y las libertades individuales un ciudadano por más político antipático que sea que no nos guste no puede estar preso casi dos años sin que exista una acusación fiscal no se puede eso violenta todos los principios del estado de derecho nosotros nos hemos quedado callados los partidos políticos por ejemplo no representan los intereses de los ciudadanos y es que no tenemos partidos políticos en el Perú ni siquiera conocen cuáles son los intereses de los ciudadanos podemos agarrar a cualquiera de los candidatos al Congreso y ellos tienen una idea de qué es lo que ellos quieren hacer pero no saben qué es lo que ocurre fuera de San Isidro Miraflores La Molina y Barranco que están hipster y donde están todos estos izquierdosos moraditos que se creen muy hipster y muy conocedores del mundo cuando en realidad el Perú es muchísimo más que esos tres distritos entonces qué es lo que sucede con las MIPES qué es lo que sucede en las regiones qué es lo que sucede con la informalidad qué es lo que sucede con los mineros informales qué está sucediendo con el transporte con el agro etcétera entonces esa es un poco una foto de lo que viene sucediendo no estamos levantando la voz por lo que ocurre y esto ha decantado luego de las políticas tomadas por el gobierno del presidente Vizcarra Pablo Lavado y César Liendo dos economistas han hecho un estudio y han calculado que la pobreza habría aumentado de 21% en el 2019 a 30% estos son los niveles de pobreza del año 2010 hemos retrocedido 10 años y la informalidad estaría alrededor del 80% entonces son temas que son sumamente importantes y creo que tenemos que poner nuestro foco de atención necesitamos un estado funcional un estado que entienda estamos sobre regulados y sin embargo nadie entiende cuál es la naturaleza de la informalidad por ejemplo cómo logramos volver a crecer cómo logramos que la masa de gente que efectivamente paga impuestos crezca hoy en día el Perú es un país de ingreso medio alto el Perú no es un país pobre y tal como decía Pablo nuestro presupuesto es bastante grande lo que tenemos es una incapacidad de gestión pública que hace que nadie pueda tomar decisiones muchas de las personas que han fallecido por COVID no debieron haber fallecido si hubiésemos tenido una clase política responsable un ministro o ministros de salud porque tuvimos varios eficientes tendríamos que haber ampliado las unidades de cuidados intensivos haber generado estas plantas de oxígeno para que nadie se muera sin atención médica entonces nuestro foco de atención como ciudadanos y como empresarios y ahí también hacia los líderes empresariales tienen que estar en decirle al Estado cuál es su obligación cuál es su rol exigir rendición de cuentas y realmente cuestionar qué es lo que se viene haciendo y la verdad es que ninguno de estos tres sectores digamos ha cumplido con con su rol en la sociedad entonces yo creo que para iniciar este debate a mí lo que me gustaría es que nos hagamos un buen jalón de orejas en qué cosa vamos a hacer hemos avanzado muchísimo el Perú de hoy es realmente estamos si uno mira 30 años atrás el crecimiento económico la reducción de pobreza los estándares de la gente como decía Pablo la reducción de la inequidad etcétera son increíbles y estamos al borde de echar todo al abismo yo veo en redes a los hijos de mis amigos que están en sus 20 y los escucho que van a votar por juntos pero el Perú y digo qué error hemos cometido como padres para que nuestros hijos no sepan qué es la izquierda o sea no sólo la izquierda peruana en general las políticas de izquierda no funcionan y la evidencia la tenemos en todo del siglo 20 porque no hemos trasladado esa información a estos chicos que hoy son muy cool muy hipsters muy todo y que piensan meternos al congreso a gente de una izquierda cavernaria que lo único que va a hacer es destruir el modelo económico que nos ha llevado a donde estamos hoy con la segunda parte buenísimo gracias Ceci por tu comentario creo que es muy realista lo que estamos viviendo hoy en el país adelante Pablo no sé si quieres comentarlo claro gracias bueno es evidente que nos ha faltado muchas cosas en este proceso de desarrollo que hemos tenido de recuperación del Perú para empezar no hemos logrado tener instituciones fuertes tenemos un estado clamoroso el estado peruano es terrible absolutamente inepto y los servicios públicos son atroces se ha mantenido por ejemplo el agua en manos del estado para que los pobres tengan que pagar dos veces más que los ricos por el agua ¿no? este en fin este y Arana se da de lujo criticar a la economía de mercado por el hecho que no tengan agua los pobres es una locura pero yo quiero referirme ahora más a las inquietudes que tiene la población según la última encuesta de Ipsos ¿no? ellos han hecho una pregunta esto hace una semana se ha publicado las mayores preocupaciones y prioridades que debe tener el gobierno o sea ¿qué se debe hacer? la pandemia 56% la delincuencia 46% inversión y empleo 45% sorprendentemente mucho más que cosas como mejorar la educación como combatir la corrupción como reducir la pobreza ¿no? reformar la constitución solo 18% quiere decir que la población ¿no? con esta crisis entiende cuáles son las prioridades hoy día tenemos que reconstruir la economía del Perú tenemos que generar ¿no? un ciclo virtuoso de economía de mercado como de alguna manera lo tuvimos hasta el 2011 más inversión que genera más empleo que genera más recursos fiscales y esos recursos fiscales tienen que ser usados para mejorar de verdad la educación la salud las infraestructuras ya no podemos dejar eso en manos del gobierno tenemos que comprometernos desde la sociedad civil a que se haga bien y además por supuesto hay que aumentar los salarios de los funcionarios públicos que no son los burócratas ¿no? o sea los maestros los doctores las enfermeras las fuerzas armadas y policiales jueces y fiscales o sea los funcionarios que no son la burocracia pura como como dije antes que ha crecido este diez veces estos años para eso hay que desatar la inversión privada y en la inversión privada hay un tema que es fundamental y los peruanos le venimos dando la espalda hace muchos años incluso desde muchos gremios empresariales por supuesto desde los medios y la política que es el sector minero que tiene una capacidad de contribuir tremendamente al crecimiento de la economía a la creación de empleo a la creación de otras industrias por los encadenamientos en otros sectores ya hay muchas falacias y desconocimientos sobre este sector por ejemplo no tiene valor agregado mentira la minería tiene un valor agregado de sesenta y ocho por ciento mientras que la manufactura en el Perú tiene un valor agregado de treinta y cinco por ciento es un dato que simplemente no lo quieren reproducir en ningún lugar pero es la verdad un ejemplo de cómo así se da esta situación si exportas un polo de este maravilloso algodón que producimos nosotros a Miami se venden ochenta dólares ¿cuánto queda en el Perú de esos ochenta dólares según una pequeña investigación que hizo Oppenheimer ocho dólares el diez por ciento si exportas una pata que se vende en un supermercado inglés ¿cuánto queda en el Perú? sesenta por ciento agroexportaciones que se han tratado de destruir y si exportas concentrados de cobre a China ¿cuánto queda en el Perú? ochenta y seis por ciento entonces es un sector que justamente por eso puede producir mucha riqueza muchos recursos fiscales muy rápido y además la minería no nos va a durar para siempre ya hay explotaciones debajo del nivel del mar a mil quinientos metros de profundidad en Papua Nueva Guinea y se calcula que eso va a proliferar con lo cual nuestros yacimientos como Conga y Tiamaría tendrían que ser como en las carreteras cuando hay un fallecido ponemos una cruz aquí murió Conga aquí murió Tiamaría y así con varios proyectos no nos va a durar para siempre se va a hacer minería en meteoritos va a haber sustitución de materiales este reciclajes y nosotros durmiendo en nuestros proyectos tenemos una cartera de proyectos súper importante ¿no? que puede generar para el Estado hasta el año treinta y cinco ciento treinta y ocho mil millones de soles en recursos fiscales un dato que acabo de ver en una reunión promovida por el Instituto de Ingenieros de Minas ayer muy interesante como les he comentado la pobreza en el Perú cayó de sesenta a veinte por ciento si no hubiera habido minería esos años en el Perú en lugar de haber llegado a veinte por ciento pobreza no hubiéramos bajado de treinta y cinco punto cinco por ciento o sea la minería explicó una reducción de la pobreza de quince puntos y medio y si nos vamos hacia adelante se dice hacia el año treinta y uno con el crecimiento inercial que tenemos con minería podríamos bajar la pobreza hasta quince por ciento total la pobreza total pero sin minería nos quedaríamos en treinta por ciento quince por ciento de diferencia cuánta gente condenamos a la pobreza por no aprovechar lo que tenemos es inhumano en verdad es inmoral porque pudiendo hacer las cosas bien no hacerlas es inmoral pero también es inmoral no defenderlas desde la sociedad civil es inmoral que los empresarios estén callados que los gremios no digan nada es inaceptable unos cuantos datos más el PBI per cápita el PBI per cápita ahora está más o menos en trece mil por dólares ajustados a capacidad de compra trece mil ciento ochenta dólares el crecimiento potencial a más o menos cuatro por ciento por año lo podría llevar para el año cincuenta a treinta mil dólares pero con los proyectos mineros que tenemos en cartera creciendo un seis por ciento por año que es lo que tenemos que hacer como mínimo podría ser cincuenta y cinco mil millones de dólares y si a eso le agregamos el desarrollo de un clúster minero podemos ir hasta noventa mil millones de dólares de PBI per cápita ese es el potencial del Perú por eso simplemente quiero remarcar no desarrollarlo es inmoral y todos tenemos la obligación de tener las cosas claras y protestar cuando los líderes y los políticos simplemente están en otra gracias gracias Pablo por tu comentario sí 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 me encanta Pablo que hayas entrado al tema minero yo justo estaba viendo el otro día como una delegación peruana había llegado a una de estas conferencias súper importantes en el mundo sobre minería y ellos en su presentación hablaban de cómo el Perú tenía ventajas competitivas para la gran inversión minera y yo los escuchaba decía todo lo que están diciendo es mentira nada de esto es cierto el Perú no tiene ninguna ventaja competitiva versus el resto de países que tienen grandes yacimientos lo único competitivo que tiene el Perú en temas mineros son los maravillosos yacimientos que tenemos de acuerdo con la encuesta anual de empresas mineras del 2020 del Instituto Fraser de Canadá el Perú ha descendido 10 puestos en el índice de países y regiones más atractivas para la inversión minera global aparecimos en el puesto 34 de 77 mientras que en el 2018 estábamos en el puesto 14 de 83 países y una de las razones por este porque que explican este descenso señala textualmente y lo voy a leer las inconsistencias regulatorias hacen que la solicitud de permisos de perforación sea interminable el Perú es uno de los países donde obtener un permiso de licenciamiento toma más tiempo 144 días en comparación con otros países como Chile donde toma 62 días o Sudáfrica 44 donde están las ventajas competitivas que supuestamente tiene el Perú la situación es más dramática cuando hablamos de permisos para la exploración inicial las primeras perforaciones para ver si el yacimiento cuáles son las reservas que tiene ese yacimiento en el caso peruano puede tomar hasta dos años mientras que en Canadá te toma entre dos semanas y dos meses entonces otra vez vuelvo a preguntar ¿dónde está la ventaja competitiva con el resto del mundo? y sin embargo la minería es la columna vertebral del desarrollo del Perú y uno de los papeles más importantes de la actividad económica es la generación de ingresos para el país a través de la recaudación tributaria y el canon minero en el 2019 el Perú estuvo en el segundo lugar en la producción de cobre después de Chile y el Perú aporta 11.8% de la producción mundial Chile aporta el 28% la producción de cobre está representa el 6.1% del PBI del Perú solo cobre es responsable del 6.1% del PBI del Perú el estado peruano recibe 14.183 millones de soles por ingresos fiscales y 2.214 millones de soles por canon minero ¿qué cosa hemos hecho con esos recursos? para que tengamos una idea solo en el sector salud Proinversión tiene una cartera de proyectos de 1.290 millones de dólares ¿cuántos de esos recursos podrían haberse ido a invertir en los proyectos del sector salud? ¿cuántas vidas habríamos podido salvar en plena pandemia del COVID si es que hubiésemos utilizado ese canon minero adecuadamente? lo cierto es que la ejecución del gasto de los gobiernos subnacionales es baja y terminan devolviendo millones de soles por falta de ejecución uno de estos gobiernos locales por ejemplo es el municipio de La Victoria cuyo alcalde es hoy candidato presidencial en el año en su primer año de gobierno solo logró ejecutar el 68% de su presupuesto total y hasta octubre del 2020 en el segundo año donde renuncia para postular a la presidencia había ejecutado solo el 62% entonces cuando vemos estos candidatos presidenciales no basta con que sea famoso con que sea churro con que sea simpático con que pueda salir a la calle y atraer gente necesitamos ver cuál es su capacidad de gestión si no pudieron con una municipalidad cómo vamos a hacer para darles el el estado el gobierno nacional en qué estamos pensando los peruanos cuando decidimos elegir un presidente creo que uno de los desafíos más grandes que tenemos es desmitificar todo lo que la izquierda ha creado sobre todas estas mentiras sobre la minería en realidad lo cierto es que cualquier actividad que hagamos contamina no puedo salir y decirles oye no la minería moderna no contamina no no es verdad todo contamina el hecho de que yo camine por la calle estoy contaminando también ¿no es cierto? la agricultura contamina también entonces pero si es cierto que la minería moderna tiene unos estándares medioambientales altísimos no así la minoría ilegal y sin embargo la izquierda no está cuestionando la minería ilegal ¿qué sucede con la minería informal? el Perú es un país minero históricamente si vamos a las culturas pre-incas los pre-incas también eran mineros ¿no es cierto? entonces no podemos luchar contra la riqueza natural que nos han dado nosotros necesitamos regular y generar incentivos para que las actividades se realicen con estándares medioambientales adecuados y la riqueza pueda ser invertida para el bienestar de todos los peruanos así como el siglo XX fue el siglo del petróleo y hizo Arabia Saudita lo que Arabia Saudita es hoy el siglo XXI es el siglo de las energías limpias es el siglo del cobre porque para todas las energías limpias el vehículo los autos eléctricos los paneles solares los parques eólicos requieren de cobre pero además porque la conductividad eléctrica requiere el cobre los cables que conducen la electricidad requieren del cobre el Perú podría convertirse en el Arabia Saudita del siglo XXI y sin embargo hoy en día tenemos tres candidatos que nos están diciendo que van a nacionalizar los los yacimientos mineros y que no van a permitir la explotación de las grandes empresas mineras ¿de qué estamos hablando? ¿por qué estamos permitiendo que lleven la discusión hacia ese lado? y los líderes empresariales como bien dice Pablo en lugar de ponerle un alto y de sostener y de defender con voz alta firme y con data ¿cuál es el aporte de la minería? ¿cuál es el aporte de la empresa a los países? deciden ponerse de pie siguiendo una agenda marxista entonces yo me atrevo a sostener que si bien nosotros le ganamos la guerra a Sendero Luminoso Sendero Luminoso nos ha ganado la guerra intelectual y nos está imponiendo una agenda marxista al día de hoy y todos estamos cayendo en este juego entonces tenemos que ponernos de pie sí pero ponernos de pie con nuestra propia agenda a defender nuestras libertades a defender nuestro derecho a hacer empresa nuestro derecho a generar riqueza y nuestro derecho a exigirle al Estado que cumpla con su rol que es invertir en infraestructura garantizar seguridad interna y externa un poder judicial limpio garantizar seguridad para que los peruanos podamos vivir y desarrollar nuestras actividades en paz José te paso perfecto yo creo que si les parece iniciamos ya las rondas de preguntas claro entonces abrimos y les pido a todos los asistentes que por favor en la pestaña QIA hagan todas sus preguntas no por el chat sino por el QIA de tal manera que podamos empezar este justamente a responder esas inquietudes hasta mientras Joely también tiene un mensaje para nosotros sí claro que sí bueno muchas gracias José muchas gracias Pablo y María Cecilia por todo lo que nos han comentado ya hasta el momento comentarles a los asistentes que mientras hagamos el bloque de preguntas yo les voy a estar ingresando por el chat un enlace para que nos puedan ayudar con la encuesta pero van desarrollándola mientras vamos haciendo las preguntas sí lo voy a ingresar por acá y voy a leer la primera pregunta esta viene de parte de Ruth Castillejo ella les pregunta ¿no creen que parte de nuestra realidad política es justamente porque los empresarios han estado más preocupados por sus propios temas en lugar de trabajar colaborando unos con otros y hacer un frente común a la izquierda? ¿quién responde? Cecilia adelante Cecilia buenísimo a ver en realidad creo que es responsabilidad de todos creo que es responsabilidad de los grandes líderes empresariales del país porque en lugar de salir a defender el modelo económico y las libertades de los ciudadanos han decidido volar debajo del radar ¿no? un poco si yo no te veo si tú no me ves no te vas a meter conmigo no vas a cuestionar mis prácticas mercantilistas ¿no? esto yo paso por ahí juego con las ONG me pongo de perfil y todo bien ¿no? entonces sin duda pero también es cierto que no todos son los empresarios los ciudadanos también tenemos un rol importante y nosotros tampoco hemos cuestionado a la izquierda y tampoco hemos generado un debate ¿cuántos de nuestros hijos saben lo que realmente fue sendero luminoso? ¿cuántas veces hemos hablado de la caída del muro de Berlín ¿cuánto hemos hablado de la Unión Soviética? ¿alguien ha hecho que sus hijos lean 1984? esto ¿qué hemos hecho para que nuestros hijos tengan el conocimiento que nosotros vivimos de primera fuente? ¿no? sin duda el Perú tiene muchos cambios que hacer tenemos muchos empresarios mercantilistas y no nos atrevemos a levantar la voz y a cuestionar y hemos permitido que se nos arrincone y que se sostenga que primero que existe una cosa que se llama neoliberalismo que yo no tengo la menor idea de qué cosa es el neoliberalismo porque para mí el liberalismo es uno solo ¿no es cierto? y el liberalismo es lo opuesto al mercantilismo entonces hoy día la izquierda nos quiere decir ah capitalista opresor maldito desgraciado neoliberal mercantilista y todo lo demás yo el neoliberalismo no lo conozco no sé quién es no sé quiénes son sus referentes tampoco yo lo que sé es que la defensa de las libertades implica necesariamente el cuestionamiento a la corrupción al mercantilismo y a todo lo demás pero esa discusión no existe porque como bien decía Pablo hasta la universidad del pacífico ha sido capturada por la izquierda y ha sido capturada por los caviares entonces ¿dónde está la academia donde podemos efectivamente discutir ideas y efectivamente debatir con data en la mano? hoy día estamos arrinconados a lo que es políticamente correcto y a lo que podemos decir y lo que no podemos decir la mayoría de gente en redes se muere de miedo de decir algo porque inmediatamente van a ser puestos contra la pared entonces los peruanos ¿qué cosa salimos? somos fieles seguidores a Graucho Marx esto es lo que yo creo pero si no te gusto me acomodo y acá tengo otros principios entonces no es solo sí los grandes empresarios deberían ser los líderes por la posición que tienen en la sociedad pero en realidad somos todos los ciudadanos que no estamos exigiendo y que no estamos demandando yo quiero agregar algo ninguna sociedad se puede descuidar nunca de la cuestión pública de el manejo político y de la suerte del Estado fíjense el Reino Unido se descuidió Brexit Estados Unidos se descuidó Trump nosotros nos descuidamos en 2011 Humala con su cola ninguna sociedad puede abstraerse de participar porque si no vas a ser gobernado por los peores para terminar con el cobre una anécdota Salvador Allende tan admirado por las izquierdas peruanas les decía a los chilenos siempre el cobre es el pan de los chilenos él por lo menos había entendido lo que era la producción minera efectivamente como dice Cecilia es absolutamente indispensable mantenerse encima un tema que no hemos tocado mucho es el de los medios de comunicación los medios de comunicación también han sido capturados por la izquierda sus dueños empresarios simplemente los han abandonado no les importa un pepino están simplemente viendo la caja registradora y si pueden conseguir más dinero del Estado es una vergüenza lo que hacen están destruyendo la conciencia nacional eso es algo que también tenemos que reclamar desde la sociedad civil y por supuesto combatirlos en las redes no quiero alargar creo que las preguntas deben ser cortas y las respuestas también gracias Pablo aquí tenemos una pregunta de Ángel Parodi y le pregunta ¿qué piensan ustedes del pobre nivel de liderazgo que hay en los partidos políticos? ¿a qué se debe esto? esta vez arranco yo Cecilia ya este bueno hemos abandonado también los partidos políticos hasta hace no mucho tiempo teníamos magníficos políticos hasta principios de los noventas en el Senado y en la Cámara de Diputados había tipos absolutamente formidables ¿no? pero simplemente nos hemos olvidado de los temas institucionales los hemos dejado ser ¿no? este antes mucho antes ¿no? las familias por ejemplo procuraban tener alguien en el ejército alguien en el clero en fin alguien en el mundo empresarial la sociedad ha ido dedicándose más al disfrute ¿no? y al corto prazo que al desarrollo de sus países y eso es una lástima como decía hace un rato no te puedes descuidar ¿no? entonces creo por otro lado que nuestros partidos políticos este muchos dicen que Fujimori los destrozó yo creo que estaban destrozados cuando llegamos al año 90 justamente porque estaban destrozados fue que salió Fujimori ¿no? con un lenguaje de no shock ¿no? que después felizmente cambió ¿no? pero los partidos políticos habían sido destrozados después de la revolución militar Belaunde hizo un papelón y Alan García uno no se diga y desde entonces no hay buenos partidos políticos en algún momento yo propuse quitarles la licencia a todos formar dos cascarones abrir las inscripciones por un año que los ciudadanos se inscriban hagan sus elecciones vigilados por la OMP y les das el monopolio a esos dos partidos por 10 años para hacer elecciones regionales locales y nacionales con financiamiento importante del Estado para que se hagan escuelas de pensamiento que apoyen el desarrollo de ideas en los partidos a los 10 años liberas y que quien quiera forme otro partido eso hizo Alemania de alguna manera después de la guerra creo que hay algunas cosas que tienen que tener soluciones drásticas estamos cada vez peor no están mejorando ahora vamos a tener 11 partidos en el congreso probablemente un desastre de acuerdo y creo que en realidad Pablo está siendo generoso con llamar partidos políticos a estos movimientos porque en realidad son más que nada vehículos para ganar elecciones porque si los analizamos una vez que un candidato asume uno de estos cascarones llega al poder y luego el partido es desactivado durante los 5 años que el líder es presidente el partido no existe entonces ocurrió con Toledo ocurre con el APRA ha ocurrido siempre el APRA se desactivaba cuando Alan no está se desactivaba luego regresa se vuelve a activar con las elecciones ocurrió con Ollanta Humala ocurrió con PPK estos cascarones dejan de existir uno de los grandes problemas que tenemos es que los peruanos le hacemos asco a la política los políticos son los corruptos yo no puedo participar en política a mí la política no me interesa y eso lo único que demuestra es la absoluta ignorancia que tenemos porque en realidad los políticos rigen nuestro día a día lo que ocurre en el Congreso las normas que dan lo que ocurre en el Ejecutivo y en las municipalidades delimita nuestras libertades y lo que podemos hacer nos aumenta los costos de transacción de hacer empresa de vivir la corrupción está de alguna manera se genera por la sobre regulación Pablo una de las cosas que hablaba es en algún momento de esta excesiva corrupción y en realidad la descentralización que llevó a cabo Toledo como promesa de campaña a los movimientos regionales que lo apoyaron no su objetivo el objetivo de cualquier descentralización es acercar el poder al ciudadano hacer instituciones más pequeñas que sean gobiernos locales que respondan directamente al ciudadano que el ciudadano se sienta más cercano a sus autoridades pero en realidad la descentralización no ha logrado acercar al ciudadano lo único que hemos logrado descentralizar es la corrupción hasta el año 2003 la corrupción estaba centralizada en el ejecutivo hoy en día la corrupción está absolutamente descentralizada no hay un solo gobierno local o regional donde no haya corrupción se inventan tasas para encarecer la vida de los ciudadanos y coincido me parece la idea de Pablo me parece extraordinaria necesitamos llevar a los ciudadanos de regreso a la política cómo hacemos que todos entiendan que si no participamos en política le estamos dejando el sitio a los peores que era lo que sostenía Platón hace cientos de años no estamos diciendo nada nuevo entonces déjame agregar algo de corrupción antes que nos vayamos a otro tema la izquierda acusa al sector privado de la corrupción que hay en el Perú y dicen las grandes empresas corrompieron y por eso ha pasado lo que ha pasado yo quiero recordarles o hacerles notar a los que están con nosotros en esta charla que en el caso de la última ola de corrupción que ha habido en los últimos años eso tiene su origen en la política de izquierda el propulsor el propulsor de esa corrupción se llama Lula da Silva el presidente de Brasil que agarró a sus brazos empresariales corruptos para que corrompieran toda la región y el Perú por supuesto entre ellos y entonces han venido con instrucciones para pagar coimas coordinaban con Lula si le daban plata a uno o al otro esta ha sido una corrupción política para manipular e introducir el foro de Sao Paulo en nuestra política esta corrupción ha nacido de la izquierda regional no es una corrupción que ha salido del capitalismo ni la economía de mercado peruana han venido grandes empresas no es cierto que han buscado socios por supuesto y han empezado a corromper tengamos las cosas muy claras creo que la precisión es sumamente importante porque una de las una de las cosas que hace la izquierda es siempre lavarse las manos ellos son impolutos ellos nunca se ensucian ellos solo quieren el bien del pueblo ahora justo estaba viendo las redes sociales y de la hija de un amigo y la chica decía pero por qué atacan a la izquierda si la izquierda lo único que quiere es derechos para todos y decía no esta chica no pasó por el colegio entonces ahí también hemos abandonado la discusión qué cosa estamos permitiendo que se le enseñe a nuestros hijos creo que es sumamente importante ser conscientes y asumir nuestro rol de explicar qué es la corrupción y la corrupción estamos realmente estamos embuidos todos en la corrupción cuando le pagas cinco soles o diez soles o veinte esto a un policía porque te deje pasar porque te olvidaste de pasar la revisión técnica y si no te iba a meter tu carro al lo iba no sé a encerrar eso es corrupción cuando contratas un tramitador para sacar el brevete eso es corrupción lo que hacemos todos los días para obtener ventajas y privilegios eso es corrupción entonces creo que los peruanos no nos hemos dado cuenta de con cuánta corrupción convivimos y creemos que es sólo la gran corrupción la que nos debería importar cuando esta pequeña corrupción este red tape o este petty corruption lo que hace es encarecernos el día a día uno de los problemas que tenemos uno de los problemas que tenemos además es que quienes regulan están sentados en escritorios en el centro de Lima y no conocen qué es lo que sucede en Gamarra no conocen qué es lo que sucede en Nazca que es uno de los centros del cobre del Perú o qué es lo que sucede en Chala o en el norte en Lomas donde están los dos centros de oro del Perú entonces nosotros no tenemos las políticas no se pueden implementar de manera vertical necesitamos entender cuál es la realidad nacional para poder regular adecuadamente para luchar contra la corrupción necesitamos encarecer la corrupción para lograr reducir la informalidad y tener mayor acceso a la formalidad necesitamos entender cuáles son o generar incentivos para que los informales se formalicen cuál es la ventaja que tienes de ser informal y esa ventaja no puede ser solo moral tiene que haber realmente un incentivo económico para que la gente quiera formalizarse todo eso pasa por entender nuestro país y los partidos políticos como los medios de comunicación a los que se refería Pablo son las correas de transmisión de los intereses de los ciudadanos y de los empresarios y ninguno de los dos están cumpliendo con su rol en la sociedad muy bien seguimos con las preguntas sí justo acá tenemos una pregunta de Mari Barbosa mucho referente a uno de los temas que mencionaba María Cecilia también ella menciona estuve indagando el por qué los jóvenes votarán por la izquierda y lo que lo que he podido hallar es que existe un concepto de movimiento progresista ¿qué opinan sobre ello? sí bueno es muy lamentable es lo mismo de todo lo que hemos venido comentando hemos dejado que las cosas ocurran sin siquiera transmitir a nuestros hijos cuál es la historia del Perú por otro lado los jóvenes sabemos tienen una tendencia en todas las generaciones a ser progresistas a contrariar las cosas a ver el vaso medio vacío y no el vaso medio lleno es absolutamente natural pero eso requiere estar encima estar cerca no dejar a la sociedad a quien se vaya de costadito por cualquier barranco y además creo que es importante entender qué cosa es el progresismo a qué se refieren cuando hablan de progresismo porque quieren derechos para todos quieren luchar con la pobreza acabar con la pobreza quieren derechos para las mujeres que los hombres y las mujeres sean iguales ante la ley que las poblaciones LGTBI tengan los mismos derechos que los demás bueno les tengo una noticia eso no es progresismo eso es liberalismo entonces lo que sucede también es que los liberales no hemos dado la batalla que deberíamos haber dado entonces los derechos de las mujeres la igualdad de género es una bandera liberal John Stuart Mill 1850 ¿no es cierto? lo que sucede es que la izquierda los tomó en el siglo XX y se la hizo suya derechos humanos es una bandera liberal ahora los de izquierda hablan de todo el tema verde ¿no es cierto? pero todo eso no es necesariamente de izquierda los derechos de los LGTBI es totalmente liberal entonces nosotros lo que sucede es que los jóvenes no tienen suficiente información y otra vez nosotros no se las estamos dando tampoco y es algo que deberíamos hacer cuando a mí me hablan de progresismo a mí siempre me gusta regresar a la historia del desarrollo de los países y creo que es bien importante entender que los países desarrollados Inglaterra los países europeos Canadá Estados Unidos no comenzaron siendo países desarrollados ¿no es cierto? entonces y no todos los ciudadanos eran iguales ante la ley hubo distintas transformaciones distintas revoluciones para llegar pero el punto de partida eran los derechos económicos cuando tú no tienes derechos económicos que puedan abrirse al resto de ciudadanos no tienes nada más mira Venezuela ¿de qué te sirve en Venezuela tener una bandera de igualdad si no tienes para comprar papel higiénico? ¿de qué me estás hablando de poblaciones LGTBI si tenemos a todos los venezolanos que han tenido que salir huyendo de su país? entonces yo acá no estoy diciendo no defendamos la igualdad ante la ley de todas las poblaciones y de todas las minorías sí por supuesto y es más considero que es una bandera liberal porque el liberalismo pone al individuo esto por encima de todo ¿no es cierto? entonces pero sin embargo si tenemos que decirles un ratito Verónica Mendoza Lescano etcétera ya lo vimos mira nomás a Venezuela mira lo que era Venezuela en el año 95 y mira lo que es Venezuela hoy día y Verónica Mendoza es absolutamente chavista entonces ¿de qué me están hablando de banderas LGTBI cuando piensan quebrar el país? ¿en qué país hay mayor libertad para todos los ciudadanos? ¿en un país de izquierdas o en un país donde se defienden todas las libertades? entonces definitivamente en un país donde se defienden todas las libertades ¿dónde los ciudadanos se sienten más libres? en Inglaterra o en Venezuela entonces comencemos a hablar de ejemplos comencemos a hablar de hechos concretos buenísimo aquí hay porque son unas preguntas tal vez difíciles pero tanto Ricardo Nubien como preguntan de lo que hay hoy día llamémoslo en el mercado ¿qué partido qué candidatos serían los que tendrían mayor capacidad de hacer esos cambios que el Perú necesita significar la burocracia fomentar las inversiones este que es una cosa que nos cuestionamos hoy a todos ¿no? bueno creo que es interesante agarrar un estudio que ha hecho el IPE ¿no? el IPE ha identificado cinco pilares digamos para que la economía y la democracia estén bien manejados ¿no? estabilidad macroeconómica apertura comercial que es fundamental ¿no? libertad económica democracia e instituciones y el rol subsidiario del Estado ¿no? y entonces se pone a ver qué partidos están en verde amarillo o rojo ¿no? en el caso de Acción Popular por ejemplo tiene cuatro rojos ¿no? este y un amarillo y un verde ¿no? juntos por el Perú igual cuatro rojos y un amarillo no está el de el de Castillo porque me imagino que tendría los cinco rojos ¿no? los que más verdes y amarillos tienen son el partido de Keiko y el partido morado este que está guardabajo el partido de López Aliaga tiene cuatro amarillos y un rojo y un verde este y victoria nacional de del arquero tiene tres amarillos y un par de verdes entonces en general todos están desaprobados excepto dos en términos de estas ideas sin embargo hay un tema que los ciudadanos tenemos que tener muy claro porque alguien dijo el otro día no ya deslindó Verónica no la política es el arte de la mentira decía Maquiavelo y esta etapa preelectoral es el arte de las mentiras permanentes y totales para engañar ¿no? este y hacerle creer a la gente que tienen buenas intenciones y ahí está la mayor debilidad de los jóvenes que no están que no están acostumbrados a leer a los políticos de acuerdo a la naturaleza que tienen entonces es muy fácil creer en esas palabras que no representan sus voluntarios ¿no? entonces creo que en verdad tenemos muy pocas opciones de partidos buenos creo que el de Keiko según esta evaluación es el mejor pero ella tiene un antivoto tremendo ¿no? sin embargo parece que ha madurado muchísimo este y en fin no sé qué va a pasar está completamente abierta la cancha y cualquiera puede llegar a la segunda vuelta ¿no? y creo que esto lo que muestra es la inmadurez política de los peruanos ¿no? porque cada cinco años ponemos en riesgo todo lo que hemos construido y cuando hablo de todo los que estamos acá somos empresarios ¿no? salimos todos los días a generar riqueza y creo que hay algo que a mí me gusta decir siempre y creo que no hay nada respondiendo un poco al progresismo ¿no? no hay nada más social que la generación de un puesto de trabajo porque lo único que te saca de la pobreza es generar un puesto de trabajo y los que generamos puestos de trabajo somos los empresarios entonces tenemos que participar en política sea activamente militando en un partido y candidateando o simplemente militando en un partido y haciendo que el partido responda a los intereses de los ciudadanos pero esto de ponernos de costado y arriesgar cada cinco años lo que hemos construido ya no funciona y creo que ya hoy no se trata de nosotros hoy día se trata de cuál es el país que queremos dejarle a nuestros hijos ¿no? ¿qué cosa hay? perdón pensé que había preguntado de la reducción de la pobreza que hemos tenido de sesenta a veinte por ciento se ha calculado que el setenta y cinco por ciento corresponde a la inversión privada y el veinticinco por ciento a los programas sociales y otras cosas entonces tengamos muy en claro eso ¿no? ¿seguimos José con las preguntas? sí yo creo que nos vamos por un par de preguntas más porque estamos este ¿yo? exactamente en ello sí claro que sí sigo con la pregunta de Rodolfo Cortés y bueno él comenta todos o casi todos los gobernantes unos más que otros tratan de diversas formas de copar y manejar las instituciones como el Poder Judicial el Ministerio Público la Contraloría los entes electorales el Tribunal Constitucional y más recientemente hasta el Colegio de Abogados mi pregunta es si creen que será posible que en nuestro país se llegue a dar algún grado de real independencia institucional y de qué forma creen que se podría lograr eso es muy difícil ¿no? este por ejemplo se ha creado esto de servir y viene siendo rechazado por muchas instituciones del Estado en el caso del Poder Judicial tradicionalmente el APRA lo controlaba ¿no? por décadas décadas largas décadas ahora lo controla la izquierda entonces un poder como ese controlado políticamente es absolutamente pernicioso y es un demérito para la calidad de nuestra economía de mercado el nivel de reformas que hay que hacer en el Estado es inmenso lamentablemente Vizcarra con unos notables que de notables creo que no tenían nada de acuerdo a los resultados hicieron una reforma absolutamente fallida entre otras cosas nos dejaron sin Senado que era un avance cualitativo muy importante con ese Senado el Congreso que tenemos ahora no hubiera podido hacer todas las barbaridades que ha hecho para destrozar la economía para destrozar la sociedad malograr el sector agrario destruir las AFPs malograr las reservas y los ahorros del Estado ¿no? entonces no hemos mejorado de nada seguimos con el voto preferencial se sigue votando abiertamente por listas abiertas en lugar de votos por espacios uninominales esa reforma de Vizcarra fue para manipular orientada políticamente y como había la complicidad de los medios que se entregaron como focas a aplaudir todo lo que hacía este miserable ¿no es cierto? la sociedad no pudo reaccionar es 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 muy difícil y para eso se necesita un gobierno fuerte que busque el respaldo de la población para hacer algunas reformas importantes y es muy difícil fíjense el caso de la corrupción policial en Hong Kong que me lo comentó a mí el encargado de esto hace muchos años era una corrupción terrible hicieron todo tipo de cosas y no podían corregir hasta que decidieron armar una estrategia este muy disruptiva se fueron a Inglaterra y contrataron a jubilados de Scotland Yard se fueron a Canadá y contrataron a jubilados de la policía montada y formaron otro cuerpo policial al costado de la policía de Hong Kong una huelga de dos o tres meses no recuerdo bien y finalmente dijeron ok vamos a evaluar a cada uno de los policías si pasa a la nueva fuerza policial entonces hicieron un screening limpiaron completamente la policía y la corrupción policial en Hong Kong bajó al 10% este tipo de reformas las tienes que hacer saliendo de la caja no puedes hacerlo de las maneras normales y a ver que el poder judicial se reforme que la policía se reforme no hay manera no tienes que generar ideas audaces y tener un buen liderazgo coincido y para mayor precisión en realidad yo creo que hoy en día tenemos el poder judicial el ministerio público que es la fiscalía y los servicios de inteligencia no están controlados más que por el IDL el IDL ha sido extraordinario y en los últimos 20 años ha tomado el control de estas instituciones que son importantísimas ellos capacitan jueces y fiscales y generan una presión gigantesca lo que tenemos hoy en día no es justicia es ajusticiamiento dependiendo de qué es lo que el IDL hacia dónde quiere llevar ejercen una presión gigantesca que llega hasta el tribunal constitucional y por eso es que hoy no tenemos estado de derecho y podrán hablar de democracia de que vamos cada cinco años a votar pero antes que democracia es el estado de derecho y estado de derecho en el Perú no existe creo que eso es sumamente importante y es algo que tenemos que reconocer porque la única forma de arreglar nuestros problemas es entendiendo cuáles son podemos seguir creyendo que somos el milagro latinoamericano y que somos extraordinarios y que la inversión no va a caer esto simplemente porque tenemos yacimientos gigantescos de cobre o porque todos nuestros pisos ecológicos permiten tener una agroindustria espectacular pero eso no es cierto entonces miremos cuáles son los verdaderos problemas que tenemos para poder resolverlos coincido con lo que dice Pablo necesitamos un gobierno fuerte necesitamos ideas que salgan de la caja para poder resolver los problemas gigantescos que tenemos pero sobre todo necesitamos entender que el desarrollo no se logra en cinco años el desarrollo es complicado toma mucho tiempo y es sumamente desordenado el desarrollo es a largo plazo y para eso necesitamos empresarios necesitamos políticos y necesitamos ciudadanos comprometidos en convertir al Perú en un gran país necesitamos entender cuál es la forma de llegar esta idea de que cada gobierno llega y puede hacer los cambios y se acabó no es cierto tenemos que establecer un plan para los próximos 20 30 años para efectivamente lograr que todas estas reformas cuajen en dos años no vamos a reformar el poder judicial ni vamos a sacar a toda la gente que todavía tenemos en la pobreza ni vamos a lograr acabar con la informalidad en la medida en que no entendamos eso cada cinco años vamos a estar al borde del abismo nuevamente para terminar mi gran amigo Marco del Río les pregunta Pablo y María Cecilia los escucho y son infinitamente más claros que todos los candidatos que hay hoy día por lo que les pregunto ¿por qué nos animaron a participar? Marco yo te devuelvo la pregunta ¿con qué partido? ¿dónde quieres que participemos? y otra vez regresando a lo que decía Pablo esta idea fuera de la caja de acabar con todos los partidos un poco incendiar la paradera que es lo que quiere hacer Pablo en el ámbito político cerremos a todos los partidos y creemos dos cascalones nuevos y que todos los ciudadanos tengan el derecho y la obligación hasta cierto punto de militar en un partido ¿no es cierto? haría que podríamos de alguna manera hacer un como cuando se te malogra a la computadora y le haces restart cuando no te está respondiendo un restart de la computadora ¿no es cierto? un restart de la política regresemos hoy día a la política tú me dices ¿por qué no no participamos? yo te puedo hablar por mí yo no siento que ningún partido político hoy represente mis ideas y yo no me siento cómoda en ningún partido político porque todos en realidad son cascarones manejados por cúpulas a dedo no existe democracia interna si tú no le caes bien al líder del partido no vas a tener un sitio en el congreso tú no tienes derecho al final no hay verdadera política dentro de los partidos por más que la OMP haya hecho todos sus esfuerzos esto es otra vez una mentira entonces tenemos que ver la realidad y decir oye eso no es un partido ahí no vas a poder jalar gente Hernando de Soto ha tomado un movimiento que era de izquierdas X esto se ha subido sobre ese vehículo y ha jalado unos cuantos liberales que tenía y gente de izquierda también y los ha metido pero cuánta vida partidaria han hecho cuánto todos se entienden cuánto se conocen de sus 36 candidatos a Lima se conocen se han visto las caras efectivamente entonces estamos jugando irresponsablemente a la política así es yo quiero comentar que no sólo se hace política en un partido político ¿no? hacer política significa participar en el debate nacional se puede participar como ciudadano en las redes o escribiendo artículos o haciendo presentaciones ¿no? formando centros de pensamiento think tanks ¿no? algo que tenemos que hacer los peruanos urgentemente tenemos un IPE que es muy bueno el Instituto Peruano de Economía pero es muy chiquito ¿no? los think tanks chilenos nacieron uno de ellos el CEP Centro de Estudios Públicos el año 80 si no me equivoco con un cheque que le dieron los empresarios por 50 millones de dólares para que tuvieran independencia y pudieran generar el respeto en toda la sociedad ¿no? ahora tengo que comentar de todas maneras que con esos varios think tanks chilenos les ha pasado lo que les ha pasado ¿por qué? y resulta ser que estos think tanks han generado muy buen aporte conceptual académico de pensamiento pero no han llegado a la población el CEP que es creo el más importante de ellos tiene 25 mil seguidores en Facebook y 70 mil seguidores en Twitter o sea no han llegado a la población tienes que hacer centros de pensamiento pero estos tienen que llegar a la población es fundamental dialogar reuniones con gobernantes de empresarios de líderes gremiales a fuerza cerrada no a puerta abierta para que la sociedad ¿no es cierto? la opinión pública se ilustre y vea que hacen sus líderes obligas al gobierno a salir de esos cuartos oscuros donde nace la corrupción entonces hay muchas maneras de hacer política también se puede hacer política apoyando a quienes están dando la batalla por defensa de ciertos errores como la economía de mercado la inversión privada la meritocracia el estado de derecho ¿no? un caso es Lampadia donde yo estoy hace siete años bregando por conseguir apoyo que es casi imposible de hacer hemos logrado convocar a un montón de gente y hemos hecho ahora una campaña de defensores de la inversión que creo que está yendo muy bien pero esas cosas tienen que multiplicarse las tienen que hacer muchos tenemos una gran tarea por delante y todos podemos hacer ese tipo de política muchas gracias por esa pregunta tan importante gracias Pablo y creo que ya con esto terminamos porque estamos contra el tiempo gracias a ustedes por y acá Luciana Puente nos pregunta ¿cómo creen que es la mejor forma de articular toda esta preocupación del sector privado para dejar de una vez de emitir declaraciones statements aisladas remangarnos y proponernos ingerir más en política y en el desarrollo de políticas públicas en forma coordinada bueno creo que Pablo lo acaba de decir tenemos que hacer todo política sea escribiendo columnas sea participando en gremios creo que lamentablemente el rol gremial está bastante mal visto en el caso peruano cierto es que hay algunos gremios que son bastante mercantilistas pero no todos entonces si necesitamos así como la coordinadora nacional de derechos humanos tiene mucha legitimidad frente a los ciudadanos los gremios de empresarios también deberían detenerla si es que defendemos las libertades y los principios adecuados Pablo ponía muy muy bien el ejemplo de Lampadia y esta campaña de defensa de la inversión que están haciendo que a mí me parece extraordinaria y se lo he dicho a Pablo en privado yo lo aplaudo porque además yo he visto a Pablo bregar por recursos para poder financiar este tipo de ideas así como Pablo tendríamos que estar haciendo mucha defensa la comunicación es clave necesitamos llegar a los ciudadanos que los ciudadanos se entiendan dentro de las empresas que cada uno de nosotros tiene que la gente entienda que si no se genera si el empresario no puede hacer mayor inversión no puede reinvertir no van a haber puestos de trabajo y más bien se van a achicar los puestos de trabajo entonces nosotros también tenemos que hacer docencia con la gente que trabaja para nosotros con nuestros hijos en general necesitamos conversar sobre cuál es el país que queremos poner en discusión qué país queremos a dónde queremos llegar y tenemos que dejar esta idea de que de religión y de política no se habla al contrario tenemos que hablar de política por no querer hablar de política y por no querer pelear y por no querer defender nuestros ideales nos han impuesto una agenda marxista y estamos siendo absolutamente reactivos y otra vez cada cinco años estamos al borde del abismo un tema que es muy importante creo yo es tratar de diseñar una visión de futuro la forma más fácil de que los ciudadanos entiendan juntos con convergencia algo es irse al futuro hablando del futuro no hay tanta pelea como en el corto plazo entonces una visión de futuro es muy importante lamento comentar otra vez algo que yo he hecho porque no me gusta hacer esas cosas pero hace 25 años me tocó a mí como presidente de IPAE plantear una visión de futuro que decía que el Perú está ahí atrás debía ser el país latinoamericano más integrado al mundo en el comercio la inversión y la tecnología nadie quiso mantener eso ni siquiera IPAE mantuvo la visión esa es la palanca que ha movido a muchas sociedades que mueve a grandes grupos empresariales una visión de futuro compartida creo que tenemos que regresar a diseñar una y esa no la hace el gobierno esa la podemos hacer nosotros buenísimo la verdad que no saben cómo les agradezco ha sido súper interesante yo personalmente me quedo con una una pregunta este después de escucharlos y ver todo esto creo que donde tenemos que enfocar o el gobierno que de turno es justamente lo que hemos visto es en salud y educación habría alguna forma de crear digamos dos organismos por llamarlos así independientes del sector político de los ministerios tipo BCR tipo SBS donde sea el gobierno de turno o el ministro que esté puedan llevar a cabo las políticas digamos a 20 30 años y no que tengamos ministerios que pasan cinco ministros o seis ministros y obviamente cambian todo y no hay ningún plan de gobierno ni de acción que se pueda hacer ¿crees que eso sería posible? eso es lo que proponía Fernando Sillones que lamentablemente fue saboteado por dirigencias corruptas y el jurado de elecciones y hoy día no lo tenemos participando con sus ideas poderosas otra cosa sería creo este esta etapa política con él en la cancha él proponía autoridades autónomas tipo BCR para el manejo de salud y educación y algunas más creo que es muy importante y lo otro es rescatar el espacio de la inversión privada está está odiada desde el estado en salud en salud hay dos ejemplos de dos hospitales de APP con bata blanca que quiere decir que la inversión lo diseña lo construye lo mantiene contrata al personal y lo administra dos hospitales uno en el Callao y otro en Villa María del Triunfo que funcionan de maravillas porque el contrato establece estándares en cuántos días tienes que atender en cuántos días tienes que hacer una operación quirúrgica etcétera y por supuesto lo que tienen es una población de doscientos cincuenta mil habitantes cada uno de ellos que tiene el mejor servicio médico del Perú pero eso por supuesto ha sido saboteado por los gremios médicos los gremios de los técnicos y a las enfermeras del sector salud y por supuesto por los políticos que se tapan los ojos y no quieren ver eso igual pasa con la educación en el último PISA la evaluación de educación privada salió mucho mejor que la pública sin embargo en algunos think tanks de izquierda mienten diciendo que es peor que la pública pero no rescatamos esas cosas se publica ese informe se destacan esos datos y nadie los trabaja no los repartimos en la sociedad es lo mismo otra vez gracias Pablo bueno ahora sí creo que este digamos al final nuevamente Pablo y Cecilia no saben cómo les agradezco haber aceptado nuestra invitación creo que ha sido súper interesante los comentarios son impresionantes no sabes las felicitaciones de todo el mundo y la claridad con la que han expuesto sus puntos de vista la verdad que les les agradezco muchísimo haber participado esta noche gracias a todos los que nos acompañan todos los miércoles en nuestros ciclos de conferencias magistrales desde ya los invito el próximo miércoles está con nosotros Álvaro Correa él es el CEO adjunto de Trade Corp quien nos va a hablar acerca de la de la estrategia a la acción en la ruta a la sostenibilidad así que nuevamente mis gracias a todos creo que el único que es que muchas gracias a usted por la invitación y un placer haber compartido con Cecilia gracias Pablo igual siempre es un placer conversar contigo y yo también creo que todos hemos disfrutado muchísimo la compañía de ustedes dos espero Dios los nos elimine a todos a cada uno de los peruanos para poder hacer una buena elección este domingo y que sea lo mejor para nosotros muchas gracias y gracias a todos que nos acompañan muchas gracias chau 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 un besito gracias buenas noches chau yo Beli perdón gracias chau y gracias